Activa y gana con Claro, que te lleva a vivir la experiencia del Mundial en Catar. Activa paquetes prepago desde 4 dólares y participa para ganar viajes a Catar. Celulares, televisores y motos. Cámbiate a Claro, que nos vamos al Mundial con la mayor red del Ecuador. Claro, el patrocinador regional oficial de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.